Hola, 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 amigos de Nueva Cuenta, aquí ando dándoles guerra, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Valle de Juárez, Jalisco, próximamente va a haber oficinas de Door to Door Packing, ¿Sí? ¡Paisano! ¡Paisano! ¿Escuchaste bien? Si quieres mandar directamente de Estados Unidos para acá, para México, Door to Door Packing es la opción 323-948-7718, 323-948-7718 y ahorita te vamos a mostrar porque ya está terminándose los últimos detalles para abrir las oficinas aquí en Valle de Juárez, Jalisco, ¿Sí? 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 ¿Escuchaste bien? Aquí próximamente van a estar ya las oficinas de Door to Door Packing para que envíes de Estados Unidos para acá, ¿Paisano? ¿Para que envíes? ¿Qué quieres enviar? ¿Un Razer? ¿Una moto? ¿Una refrigerador? ¿Una tele? ¡Ay! ¿Qué quieres enviar? ¡Dime, dime! Déjame dicho ahí para pasarte el teléfono, recuérdalo. ¿Quieres un Razer? ¿Un Jeep? ¿Una Jeepeta? ¿Una Audi? ¿Una Lobo? ¿Qué quieres mandar de Estados Unidos? ¿Ay? ¿Quieres mandar a tu mujer? No, eso no, paisano. Solamente las cosas, las cosas de tu casa. La suelga la dejas allá contigo. Así que acá en Valle de Juárez va a llegar directamente, próximamente, las oficinas para, para que estés de alguna manera recibiendo acá en Valle de Juárez. Y bueno, vamos a darte una vuelta para que veas dónde va a estar la oficina. Déjame ver, a ver si doy, a ver si no me pierdo con el GPS y si no me subo a la paquetería de Door to Door. Recuerda, Door to Door, de puerta a puerta, paisano, 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 de puerta a puerta, aquí en Valle de Juárez. Entonces, próximamente va a estar lo que viene siendo la oficina también para que llegue directamente a la oficina o si quieres que llegue directamente a tu casa. Si quieres que sea sorpresa, pues bueno, te lo guardamos en la oficina para que no lo vea la familia. Y ya cuando llegues acá, paisano, pues ya vienes por tu paquete para que se lo entregues a tu mujer. Si quieres, a la suelga no conste, la suelga se respeta, por favor, no me manden esos mensajes que si la pueden enviar por paquetería. No, 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 nada más lo que viene siendo racers, motos, cuatrimotos, televisiones, refrigeradoras, motores o cualquier paquete, celulares, computadoras. ¡Ay! ¿Qué quieres? ¿Qué pides? Ya próximamente aquí en Valle de Juárez, la sucursal de Door to Door, Door to Door, Door to Door aquí en Valle de Juárez. Así que ve viendo qué vas a mandar, qué quieres. Ya tenemos muchos clientes aquí en Valle, pero ya va a estar la sucursal aquí, ya va a estar la oficina aquí para que de alguna manera mandes directo todo lo que quieras enviar. Todo lo que quieras enviar de Estados Unidos. Mira qué bonito perro. Hola. Mira, ahí viene. Viene bien lento, no quiere caminar. Qué bonito perrito. Y bueno, llegando a la plaza, paisanos, no lloren, no lloren, no lloren, no lloren, nomás acuérdense, mira nada más, qué bonita plaza de Valle de Juárez, Jalisco. ¿Dónde va a estar, Carlos, la oficina? Para todos los que están preguntando que dónde va a estar la oficina, fíjate bien. Llegas aquí a la plaza y vas a subir, vas a subir y ahorita vamos a bajar y vamos a subir. Primero vamos a subir y luego vamos a bajar, ¿ok? Como dice Cantinflas, primero subiendo. Si no veo a los indios, menos las flechas, así que vámonos para arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí está la vueltita de la plaza, aquí va a estar el MAC, diseño e impresión. ¡Ay, ay, mamá! Aquí va a estar, aquí va a estar, aquí va a estar. Ya se está preparando todo. Y como todo lo que sube, pues tiene que bajar. Vamos a bajar ahora para regresarnos a la casa. Así que, paisanos, ya lo saben, no me vayan a decir, así me lo llevo, no me vayan a decir que yo no supe, que yo no me enteré, que cómo le hago para mandar. Conste, ya sabes, puedes enviar tus cuatrimotos, tus racers. ¿Qué más quieres enviar? Computadoras, celulares, laptops. Ahora que van a entrar a la escuela, pues ya, si estuvieras mandando las laptops, vamos a darnos la vuelta, la vuelta, la vuelta. Viene, 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 viene. El golpe avisa. ¡Hola! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Cómo me divierto! ¡Ay, Miguel! El amigo está lavando la camioneta. ¡Ay! Está bien helada el agua. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, aquí va a estar Dor to Dor, Dor to Dor. Y ya empiezan a caer las primeras gotitas, por eso les digo que está bien helada el agua. A media cuadrita de la plaza, no hay pierde, aquí en MAC Diseño e Impresión. Y saludamos a nuestros amigos de MAC Diseño e Impresión. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ja, ja, ja! Aquí está la plaza de Valle de Juárez y recuerda, Dor to Dor presente ya a partir de próximas fechas aquí en Valle de Juárez. ¡Valle de Juárez, Valle de Juárez, Valle de Juárez, Valle de Juárez! Ahora sí que ya está Dor to Dor también aquí presente en Valle de Juárez. Así que aprovecha, paisano, aprovecha. ¿Qué quieres mandar? ¿Qué quieres mandar? ¿Qué quieres mandar? Bicicletas, motos, motonetas, motos eléctricas, los carros chinos. ¿Qué quieres mandar? Tú ponle ahí, ¿qué quieres mandar? Porque ya va a estar presente Dor to Dor aquí con su oficina. En Valle de Juárez, Valle de Juárez. ¡Atención, atención! ¿Qué tal, paisanos? Así que, pues échenle ganas, compártanlo, compártanlo, compártanlo. Y todos los amigos aquí de Valle, pues de alguna manera pídele al hijo que no sea ingrato, que le mande algo acá a la mamá, a la tía, a la prima, a todos los que quieras mandar. Ya va a estar Dor to Dor presente aquí en Valle de Juárez. Así que, ¡saludos a todos! ¡Vámonos! Desde la plaza de Valle de Juárez, Dor to Dor, de Estados Unidos para acá. Saludos y compártanle, paisano, y saludos a todos mis amigos acá de Valle de Juárez. ¡Vámonos! Carlos Flores, no te equivoques, compártanle, compártanle, compártanle.